Como todos los que nos gusta Cerati, queremos que vuelva bien y que, bueno, toda la fuerza para él y que vuelva bien. Lo principal es que se recupere y bueno, después veremos si lo volvemos a ver a cantar o no. ¿Sos fanático hace mucho? Sí, hace mucho, sí, desde muy chico, desde Soda y bueno, lo sigo a él siempre. Vamos, viajamos a Buenos Aires a verlo, tengo los discos, todo. La verdad que queremos que vuelva bien. ¿Les parece buena idea esta? Muy buena idea, para darle fuerzas. ¿Vos también sos fanática hace mucho? Sí, también, pero más me hizo fanática él, que lo adora, entonces nos pegó el amor a Gustavo. ¿Cuál es el mensaje que le dejas? Que mucha fuerza, que pronto se va a recuperar y que vuelva, como sea, pero bien. Bueno, le escribimos fundamentalmente que Dios está con él, que lo está acompañando y también viene en representación de unas chicas que una es de Tres Arroyos y la otra es de Venezuela, que las conocí en el estado y ciudad cuando fui a verlo a Gustavo y nos hicimos amigas. Así que estamos acá a las tres por él. Fuiste varias veces a verlo. Sí, sí, con Soda y bueno, en su carrera solista también, sí. De toda la vida lo sigo. Tengo 40 años y lo sigo de los 15, así que la verdad que estoy muy conmovida por lo que le pasó y espero que Dios lo acompañe y que se recomponga. ¿Y crees que esta es una buena idea para darle fuerzas? Sí, yo creo que sí. Sí, la buena onda siempre y la oración, sobre todo, siempre ayudan. Así que pienso que esto lo tiene que ayudar a él y llegarle. Así que está buena esta idea y sobre todo que hayan venido a Mar del Plata porque todas las cosas suceden en Capital. Y ahora que pudimos venir acá, aunque sea cinco minutos, es la forma que uno tiene de estar con él.